La vida siempre puede hacer dos tomas, ¿no? Una es sale mal y repetirla. Qué lindo sería la vida, Ramiro Marra. Buenas noches. Un aplauso para recibir al invitado, chicos. Vamos. Aplausos. ¿No te gustaría una vida donde uno se mande una cagada y diga, no, para vos, no me la quiero mandar? Junto a todo lo que dije. Totalmente. O tener como, elige tu propia aventura, que volvías para atrás y agarrabas. ¿Te acordás que había una película de Jim Carrey con el control remoto? El click. Eso es maravilloso. Yo me hago mal la cabeza con la de Truman Show. A veces no digo, están todos complotados acá contra mí. No, no, no. Viste que hay un momento que... Ayer te vi con Bonelli y con Alfano, Alfano, Alfano es, sí. Y pensás que está todo el mundo complotado contra vos, que te están operando. Los quinceanitas seguro, porque están nerviosos. Es el pánico, vos sabés que es el pánico que a uno le agarra a veces el Truman Show. Hay tantas cámaras en la calle. Hasta en el telo, ¿viste? En el telo hay cámaras, creo que está dentro de la habitación para controlar que no te roben, pero... Que no me graben igual, por favor. No, creo que hay que aflojar. Es bueno internet, que es el Truman Show. Todo lo que vos haces aparece, ¿viste? Yo voy con el auto y te va grabando un peloteo. Eh, ¿qué auto tenés? Te lo compró Macri. Siempre hay un boludo. Pero si de no haber boludo, no habría en este momento elecciones con este disparate que está pasando, que hoy, por ejemplo, se juntó el Senado por tercera vez para que Figueroa le salve la corrupción a Cristina. Es una locura. Típico de los quinceanitas. Siempre van con esas medidas insólitas y preocupados. Es por la de ellos. Es por la nuestra. Cuando se juntan, es para definir sus problemas, no los nuestros. Ahora, ¿tu adversario quién es? ¿Los quineristas o Patricia Bullrich? Los quineristas. Un tema personal también. Un tema ideológico, un tema personal y un tema de lo que creo que fue lo que le hizo mal a la Argentina. No, no. Un diagnóstico totalmente tóxico. ¿Ustedes no están preparando una polarización para llegar al final, Massa y vos, sin Bullrich? Massa y vos no, Massa y Javier. Sí, no, no, sí. Yo creo que... Es lo que se dice afuera. Eso se demostró en la elección. Cuando nosotros salimos primeros y Massa es el contrincante a vencer, empezamos a hacer el cambio. Era la estrategia junto con el cambio, pero lo que pasa es que cambió en el momento donde ellos no hacen tan buen resultado. O sea, ellos querían decir después el voto útil. Bueno, ahora el voto útil para el cambio somos nosotros. Mucha gente piensa que ustedes son una colectora del masismo. En serio, ¿eh? Que a Javier La Plata se la puso Massa y que... Mirá, somos un espacio bastante particular. ¿Te gusta que te pregunte así? Sí, sí. Sí, obvio. Es una conversación de amigos. Mirá, somos un espacio particular. No hay plata. Hicimos esto con dos escarbadientes. No sabemos ni cómo fue. Por eso viste que simbólicamente le decimos las fuerzas del cielo. Porque no lo podemos explicar. Llegaron y llegaron. O sea, llegamos un día a redes sociales, vinimos a dos, tres programas, se empezaron a viralizar videos, nos invitaron a los programas porque hacíamos rating. Y un día dijimos, che, y se armó un partidito. ¿No es irresponsable eso? No sé si es irresponsable. Yo creo que es parte del mundo moderno, lo que decís vos de las cámaras, lo que decías recién. Todo el tiempo hay cámaras. Bueno, en todas esas cámaras muchos empezamos a tener una voz. Yo te decía antes de entrar al aire, yo te veía siempre cuando hacés El Ángel de la Medianoche. Sí. Y yo quería hablar con vos. Claro. Y no tenía posibilidad. Hoy es más fácil de llegar a vivir Chocopar. Hoy cualquiera te pone un tuit, te llama por la radio, te cruza. ¿Por qué? Porque hay más cámaras, hay más acción. Entonces vos ahora estás escuchando a tus televidentes y a tus seguidores en las redes sociales. Antes no podías. Te tenían que llamar por teléfono y entraban en la cola todos los que te llamaban. ¿Vos sabés qué? Yo no uso, la verdad, no uso redes sociales, me las manejan. No uso ni sé lo que dicen porque me ofenden mucho y porque no tienen límite entre ellos. Recién hablábamos fuera del micrófono. La gente que los sigue a ustedes a veces son demasiado fascistas y cada vez que uno le pega a Javier o te pega a vos, a vos porque todavía no te viene acción, pero le pegamos a Javier con lo que hace, ¡ah, mierda! Pero un poco menos que... Y vos me decías que no los pueden manejar. No, no, no es gente que manejemos nosotros, es gente libre que agarró una red social y que hoy tiene una voz. Y que hay un reclamo a cierta información que pueden dar ciertos periodistas. O sea, no es que nos dijimos, che, a este periodista hay que matar. Lo que pasa es que yo me comí 20 años de kirchnerismo, me fumé a la feminazis, más que nadie, me rompieron los teatros, prendí un foro de teatros, una orden de Máximo Kirchner, de un montón de pelotudos, de que había que pegarme y me mataban. Creo que fui el primer enemigo que tuvieron cuando nadie se les animaba, ¿no? Espero que no tengan que bancarme cuatro años de los chicos tuyos rompiéndome las pelotas en la puerta de la puerta. No van a ser nuestros, porque eso no va a estar financiado con los recursos. Bueno, pero se hacen responsables ustedes, porque las feminazis tampoco eran de Cristina, pero... Está bien, pero le matían pimienta. Lo nuestro va a ser un gobierno liberal y republicano y, ante todo, esa foto fuerte. Sí, pero el gobierno... La pasión se ve en esa foto. El gobierno no es una foto ni es pasión. El gobierno es contemporizar... Por ejemplo, escuché lo que dijiste de Canal 7, ¿no? Y a mí se me ocurrió una idea. Después del franquismo agarró el Estado, el canal estatal, y con Pilar Miró, en el Ministerio de Cultura, hicieron maravillosas cosas como los gozos y las sombras, el crimen de Cuenca. Hacían producciones para el exterior que marcaron un hito, ¿no? Yo, en cambio, cerro Canal 7, sacamos a todos los ñoquis que hay, dejamos un canal del Estado y hacemos producciones, coproducciones. O sea, que yo que soy libre, yo que soy libre, y la última vez que gané una elección fue con Alfonsín. Después voté siempre a los pobres. Digo, voy, produzco, digo, voy a hacer contrafuegos. Traigo la mosca. Le dije que la vi, me gustó mucho a mí. Para mí te iba a venir la segunda parte. Va a venir, quedate tranquilo que va a venir. Ahora con el gobierno de ustedes... ¿Estás dispuesto a participar? Bueno. ¿A la posibilidad? ¿Cómo que no? Te hago de jefe de gobierno. Escucha, labura todos los amigos. Me encontré con el chino que me dijo, ¿Puedo laburar si el primer capítulo lo matamos? Laburaba tan mal que... Pero escuchá una cosa. Digo, no se puede dejar un Canal 7 que nunca lo logré desde Alfonsín. Yo pongo los fierros, vos ponés la guita, que producimos y tienen laburo todos los actores. El tema es que hay un mal hábito de parte de la diligencia política que utilizan los medios públicos para hacer política. Pero ahora la dirigencia... O sea, no políticas públicas, política. La dirigencia van a hacer ustedes, por eso te digo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar todo limpito por si en algún momento viene otro que malutiliza los recursos. Entonces pongo la topadora, tiro toda la mierda y arranco... No sé si la topadora. Yo dije simbólicamente en ese lugar específico hay un tema melancólico. Es una locura que haya un canal de televisión. Es un análisis que hice en una entrevista como esta, relajada. No, pero... Se vino el análisis y después salió en consecuencia lo de Paca Paca. Lo de Paca Paca es de público conocimiento. Sí. Y aparte hubo mala intención de ciertos grupos kirchneristas que empezaron a decir porque mi mamá me dijo, mi mamá es una profesora de historia con más de 30 años de experiencia. O sea, dando clases de historia. Y vio Paca Paca. Y lo más gracioso de todos, creo que te va más gracioso, Babi, cuando te pasan este tipo de cosas te empieza a llegar información. Y me llegó una nota periodística donde palabras textuales de Sergio Massa en el 2015 decía lo mismo que nosotros. De Paca Paca. Obvio. Pero no, nadie duda que Paca Paca... Bueno, hubo una época de Macri y que Paca Paca era neutral. Sí, pero los videos viejos los dejaron. Claro. Después volvió Bonafini a Paca Paca, Carlotto, las madres. O sea, animarle la cabeza a los pibes. Pero se puede hacer un Paca Paca como nos enseñaban en el colegio. Por ejemplo, hay excelentes... Balmaceda. Hay excelentes historiadores que pueden hacer un Paca Paca maravilloso. Bueno, acá lo que puso es que se puso una ideología política y partidaria en base a un canal de televisión. Pero lo que te quiero decir es no sacar. ¿Se puede perfeccionar lo que está? Se podría hacer, lamentablemente, no podemos confiar que en el futuro no venga alguien y lo vuelva a hacer mal. O sea, te digo una frase que se lo escuché a alguien de Juntos por el Cambio y se la robé. No importa el nombre propio. Una persona importante de Juntos por el Cambio. Lo escuché en un medio de comunicaciones públicas, pero no le quiero dar publicidad. No tenemos que hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal. ¿Se entiende? O sea, el problema de Juntos por el Cambio para mí fue que trataron de hacer bien lo que nosotros hacían mal. Tenemos que hacer todo distinto. Nuestra postura es esa. Es nostalgia. Yo me acuerdo que el primer canal que vieron los argentinos fue Canal 7. Yo fui amigo de mucha gente, el negro Brizuela Méndez, Pinky, una gran amiga que se fue, se fueron los dos. Entonces, para mí Canal 7 es sinónimo de televisión argentina. No sé, me parece esta irreverente y te lo digo con todo respeto, que jóvenes como ustedes, emprendedores, con talento, digan hay que sacar todo y empezar a no. Yo creo, no creo que en un país el que venga tiene que sacar todo porque, ¿sabés qué pasa? Voy a sacar el obelisco porque si no, el que venga le va a pintar a Cristina. No, no podemos, hay cosas que hay que respetar. Me meto en el tema de la TV pública. En un momento todos los canales eran públicos y se fueron privatizando. Nadie dice que hay que clausularlo. No. ¿Para pasa que hay alguien que está dispuesto a pagar por eso? No, no, los canales fueron privados. Se los sacaron a los dueños. Bueno. Después, Alfonsín los volvió a liberar. Pero, y Menem. Bueno, podemos liberar también la TV pública.